hola hola cómo están muchas gracias por estar aquí yo soy rosana y en el vídeo de hoy voy a preparar unas deliciosas galletitas de avena en la freidora de aire acompáñame hasta el final para que descubras todos los detalles detrás de esta deliciosa receta y si quieres que prepare alguna receta en específico por favor déjamelo saber en la cajita de los comentarios no olvides suscribirte y darle like para los ingredientes vamos a necesitar una taza de harina de avena yo la hice con avena en hojuelas lo que hice fue licuarla hasta que quedó la consistencia de harina pueden hacer lo mismo en un procesador o en un triturador media taza de avena en hojuelas asegúrense de que la avena en hojuelas no sea instantánea como endulzante tengo dos cucharadas soperas de panela en polvo o piloncillo se le conoce aquí en méxico ustedes pueden utilizar el endulzante que prefieran un huevo en caso de que no quieran utilizar el huevo pueden utilizar banano dos cucharadas de mantequilla pueden utilizar aceite de coco o mantequilla y si prefieren una cucharada de leche de coco que la pueden sustituir por la leche que ustedes prefieran de soya de almendra una pizca de polvo para hornear y yo voy a utilizar arándanos los pueden sustituir por chocolate por último vamos a utilizar papel encerado asegúrense de que el papel encerado sea resistente al calor que pueden utilizar en hornos y microondas bueno empezamos poniendo la avena en hojuelas en un tazón agregamos la harina de avena agregamos el endulzante las dos cucharadas de panela en polvo o piloncillo agregamos la mantequilla preferiblemente que esté a temperatura ambiente la cucharada de leche de coco y el huevo vamos a mezclar todos los ingredientes si ven la mezcla muy seca lo que pueden hacer es agregarle otra cucharadita de leche y más mantequilla o aceite de coco seguimos mezclando muy bien y ahora vamos a poner unas gotitas de esencia de vainilla asegúrense de que sean poquitas porque si no nos queda muy amarga por último vamos a poner la pizca de polvo para hornear cuando digo una pizca me refiero a lo que puede agarrar con tres dedos podemos utilizar las manos para mezclar mucho mejor los ingredientes y que no nos quede un lado más seco o más harinoso o más dulce que otro le podemos poner una pizquita de sal para balancear los sabores pero es completamente opcional dejamos reposar por unos minutos mientras reposa vamos a cortar el papel que vamos a utilizar como la rejilla es redonda entonces para que nos quede el papel así redondo vamos a hacer lo siguiente vamos a doblar el papel de esta forma ahora esta puntita debe ir aquí sostenemos y con una tijera vamos a cortar de esta forma listo ya nos quedó el papel cortado vamos a precalentar la freidora por 5 minutos a 180 grados la vamos a precalentar sin el papel el papel lo vamos a dejar por fuera mientras precalentamos la freidora vamos a ir armando las galletitas bueno ya precalentó la freidora y ahora sí vamos a poner el papel cuál es el lado del papel que debe ir hacia arriba el lado que debe ir hacia arriba es el lado que más brilla después de colocar el papel vamos a poner las galletas para eso las vamos a aplastar de esta forma lo podemos hacer con la mano y le vamos a poner los arándanos y Gracias por ver el video. Así, ahora se van a la freidora por 10 minutos a 180 grados, revisando cada 5 minutos. Bueno, ya pasó el tiempo y mis primeras galletitas ya están listas. Bueno, bueno, ya es hora de hacer la prueba de las galletitas de avena, así que probemos a ver qué tal. ¡Deliciosas! Y lo mejor de todo es que huelen riquísimo.